¡Ay, Dios míos! Catalina no tiene cena anoche porque todos los peces son muertos. Por favor, no contaminas el agua, pero tú no se acabas como Catalina. La contaminación del agua es muy mal para los animales que viven en el mar, río y el estanque. Cuando los animales comían la basura, ellos mueran porque no sepan que la basura es intoxicación por sus dietas. Es muy triste que los animales estén en peligro porque la contaminación del agua. Cuando los animales marinos mueran, es muy efectivo por las personas también porque las personas no tenían comida. Por ejemplo, cuando los peces mueran, las personas tienen hambre. Creemos que los peces muertes sean muy prevenibles si la gente no tira refrescos y bebidas hacidas en los lagos y los ríos. 14,000 millones de libras de plástico de basura estiran en el mar cada año. 100,000 animales del agua son matas de contaminación cada año. Inseguro, agua cuesta 3% muerte en el mundo. Es importante que nosotros salvemos el agua porque los animales vivan. Por favor, chicos, recoges tu basura si es en el suelo. Si hay basura o contaminación en el agua, vas a este sitio web. Si tú ves tu basura en peligro con contaminación del agua, visitas el otro sitio web. O llamas 911-273-610. Gracias. Gracias.